Gente, ahora si Como pueden ver me volví VTuber Ahora no me verán la cara nunca más Gracias al cielo y hoy que ya pasó Halloween Estamos en noviembre Y bueno, ahora será así, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos Manu? Chévere tu radio Gracias a Dios ¿Por qué aún? Si yo soy bien chévere